Pero en general todos, ahora sí que hasta los oftalmólogos, los dermatólogos, los cirujanos, los obstetras, los pediatras obviamente, los internistas con mayor razón y sus subespecialidades, además del médico general, el médico general también los va a usar. Son de los fármacos más empleados en medicina y empleados en forma práctica, diaria, claro, viendo pacientes, ¿verdad? Bueno, entonces, este, vamos a verlos con un poco de cuidado y también para que, espero que le pongan atención porque sí realmente muchos de ellos los van a usar. Ya sea porque ustedes los prescriben o porque van a seguir, continuar el tratamiento, este, indicado por el especialista. Que esa es otra función del médico general, sobre todo en el medio institucional, donde un especialista tiene diferimientos en sus consultas de hasta cuatro o cinco meses. Entonces, el especialista prescribe medicamentos, pero su próxima cita es hasta entre cinco meses. Entonces, en ese tiempo, el paciente primero va a ir a darle seguimiento a su enfermedad, por ejemplo, hipertensión. Y ustedes tienen que evaluar cómo está respondiendo el paciente a ese medicamento. Este, y generalmente no pueden, a menos que sea una urgencia, pero generalmente, pues no pueden decir, ah, no, esto espérese a que lo vea su médico. Primero porque falta mucho tiempo y segundo porque, si ustedes dicen, saque cita con su médico, pues se la van a dar hasta dentro de varios meses. Entonces, tienen ustedes que resolver qué es lo que está pasando con ese medicamento, ya sea efectos colaterales, hacer ajustes de dosis por lo mismo o no respuesta. Que en ocasiones no hay respuesta al medicamento y el médico tiene que tomar decisiones. Entonces, sí, 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 sí está. Es el tema de agonistas, de hecho son dos temas, agonistas y antagonistas, y por fines didácticos los dividimos en los agonistas, o sea los que tienen un efecto adrenérgico, simpático, mimético, y los, y sus antagonistas. Si se aprenden los agonistas, pues va a ser muy fácil que se aprendan los antagonistas, porque usualmente hacen el efecto contrario. Vamos a poner ¿Cuál es? De nuevo, pues primero vamos a tratar de sistematizar toda esta bola de medicamentos de los agonistas, y una forma fácil que ya vimos con los colinérgicos es clasificarlos entre directos e indirectos. Entonces, los directos son los que actúan directamente sobre el receptor. O sea, su efecto es porque llegan al receptor adrenérgico, el que sea, pero llegan, y estimulan al receptor. Y los indirectos son los que en una forma secundaria actúan sobre el receptor. ¿Por qué secundaria? Porque ellos en realidad actúan, su receptor es otra molécula. Por ejemplo, su receptor son los mecanismos, algunas de las proteínas que movilizan y liberan catecolaminas en la sinapsis. Entonces, lo que van a hacer es que van a liberar catecolaminas y entonces el defecto se ve como un efecto simpático mimético, pero no es que ellos actúen sobre el receptor, sino provocan liberación de catecolaminas. Este es el caso de las anfetaminas y todos sus derivados, la tiramina. Y también aquí no están, pero varios de los antidepresivos, algunos antidepresivos también provocan este efecto. La otra es la inhibición de la recaptura de catecolaminas. O sea, se libera. Bueno, algo que yo les platico para ver si se les queda, es que la acetilcolina, que es el tema que vimos, que acabamos de ver, es un neurotransmisor y es un sistema de neurotransmisor muy simple y barato. Barato, ¿por qué? Porque se usa acetato que viene de la acetilcoenzima A y les decía que los gancitos provocan mucha síntesis de acetilcoenzima A, entonces los alimentos más baratos van a producir mucha acetilcoenzima A, entonces son baratos. La acetilcoenzima A es barata. La colina, esa no es tan barata, pero la reciclamos, entonces la reciclamos íntegra. Cuando se degrada la acetilcolina, el acetato se va, quién sabe para dónde, como bióxido de carbono, este, o puede, es raro que lo haga, pero puede llegar a ser acetilcoenzima A también, pero lo normal es que se va como bióxido de carbono. Este, pero la colina se recicla íntegra por el transportador de la recicla, digo, de la sinapsis de colina y que eso lo bloquea el hemicolinio, lo habíamos visto. Pero, este, es una, es un neurotransmisor baratón, así podríamos decir, en términos económicos. Pero vamos a ver que los siguientes neurotransmisores que vamos a ver entre ellos estos, los adrenérgicos, son más caros, aminoácidos, porque vienen de aminoácidos y los aminoácidos son caros. Ustedes a lo mejor se han dado cuenta y si no, pues pregúntenle a su mamá cómo de todos los alimentos que ustedes comen, lo más caro es la proteína, es donde vienen los aminoácidos. A lo mejor se han dado cuenta cuando sus papás lo llevan a comer, como si lo llevan a comer unos chilaquiles, pues las cuentas salen de 100 o 200 pesos, pero si lo llevan a comer un trozo de carne o los los que acostumbramos aquí en la laguna, pues las cuentas se pueden hacer fácilmente de más de 500 o de mil pesos o dos mil pesos, en fin, todo depende de la carne que hayan comido y de restaurante. Entonces, la proteína es cara. Y los aminoácidos, por lo tanto, son caros. Entonces, con estos neurotransmisores que provienen de aminoácidos, no los destruimos, sino reutilizamos completito el neurotransmisor. Y para esto se usa en un sistema de recaptura, que es decir, la neurona presináptica reincorpora todo el neurotransmisor, tiene un transportador que reincorpora al neurotransmisor. Y es no sé si es la forma como regulamos la cantidad de neurotransmisor en la sinapsis, en la hendidura sináptica. De tal manera que si inhibimos la recaptura de las catecolaminas, esas catecolaminas van a durar más tiempo en la hendidura sináptica. Y por lo tanto, va a haber un efecto de estimulación simpática. Eso sería como el equivalente a los anticolinesterásicos, pero aquí no es porque destruye la catecolamina, sino porque la saca al volverla a meter a la neurona presináptica, la saca de la neurasináptica. Bueno, cuando hablamos de catecolaminas, hablamos de estas. Las tres primeras son naturales. O sea, nuestro cuerpo, nuestras neuronas, las fabrican. La dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Si se fijan, básicamente todas tienen este grupo, benzeno con dos OHs, y ese es el grupo que se llama catecol. También tienen este residuo, pero ese residuo puede tener variaciones. Pero este grupo es el catecol. Y como todos tienen una amina, pues por eso son catecolaminas. Pero aquí metemos al isoproterenol, que ese es sintético, se sintetizó, que lo que queríamos hacer era adrenalina y nos salió esta cosa. Y mostró tener un efecto simpático, pero diferente a los otros tres. O sea, con ciertas diferencias. Entonces, pero a final de cuentas es una catecolamina, entonces lo consideramos como ellos, como una catecolamina. Sin embargo, no es de origen natural. Muy bien. Entonces, miren, aquí está el por qué hablamos de que la las catecolaminas son neurotransmisores caras. La síntesis se empieza a partir de tirosina. Pero normalmente, la tirosina, a veces sí, de nuestra dieta viene tirosina, pero también la fenilalanina es la que se convierte en tirosina. Nada más se hidroxila aquí, aquí está el hidroxilo, por la fenilalanina hidroxilasa. Entonces, esto es lo que, o sea, estos son aminoácidos, ya sea la tirosina que venga en nuestra alimentación de proteínas, y si no lo hacemos de fenilalanina, y además es doblemente cara, porque la fenilalanina es uno de los aminoácidos esenciales. Entonces, o sea, no es un aminoácido que sinteticemos nosotros, sino lo tenemos que comer. Entonces, esto es lo que hace especial a la tirosina. Y bueno, pues ya tenemos la tirosina. La tirosina puede seguir sus mecanismos metabólicos, entre ellos el hidroxefenil pirúvico, no sé si en bioquímica vieron que hay una enfermedad que se llama fenilcetonuria, que derivado de aquí, este fenilpirúvico se puede convertir en fenilacetona, y puede ser, bueno, de hecho, es tóxico para el sistema nervioso central, sobre todo para el sistema nervioso central de los niños, menores de seis años, y entre más pequeños, más tóxico. Acuérdense de que los humanos, ya se los he dicho, creo, los humanos somos la especie de, bueno, no somos la especie que nace más inmadura, nos ganan los marsupiales, pero somos de las especies que nacemos más inmaduras. este, aprendemos a caminar hasta casi el año de edad, este, y aprendemos a hablar hasta entre los dos y los tres años, y hablar medio mal, y realmente cuando estamos en la capacidad de tener muchas habilidades ya psicomotrices y cognitivas, es entre los cinco y los siete años de edad. Entonces, este, por eso es que en esa edad es cuando empieza la escuela. Y en realidad, este, somos dependientes de los padres, o sea, para el ser humano, la familia, si es una ventaja, este, selectiva en la evolución, ha sido una ventaja, o por lo menos el grupo humano tipo clan, porque el ser humano es dependiente de, de sus padres o del grupo de cuidado, que puede ser un clan en tiempos anteriores. Este, por doce, catorce años, usualmente así ha sido en toda la historia, pero en los últimos siglos ha aumentado esa dependencia, hasta que ahorita está llegando como a los cuarenta años, ¿verdad? Todavía hay hijos que a los cuarenta años todavía dependen de sus padres, pero, este, ustedes están en dependencia de sus padres, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque la crianza en los mamíferos ocurre hasta que el hijo o hija está en capacidad de sobrevivir por sí solo, y en este mundo actual donde hay que aprender muchas cosas para poder sobrevivir y tener un una, vamos a decir, una calidad de vida este, digna, pues están en principio terminando esta crianza como hasta los veintitrés, veinticuatro años, pero siempre hay algunos que les digo pueden llegar hasta los cuarenta, cincuenta años todavía dependiendo de sus padres. Entonces, les decía de la fenilacetona, ¿por qué? Porque sobre todo en los primeros años de edad deterioro a este sistema nervioso central que está en maduración, provocando, este, deterioro cerebral y sobre todo cognitivo muy, muy serio. Entonces, este, ahí sí se hacen dependientes de por vida. Anteriormente morían muy niños, muy pequeños, actualmente pueden llegar a edades mayores. Bueno, ya que tenemos la tirosina, lo que viene es una hidroxilación para hacer a la tirosina que tiene aquí nada más un hidroxilo, aquí ponerle otro hidroxilo. Este es un paso bien importante. De la vía de síntesis de catecolaminas, este es el paso limitante. A ver, chicos, a ver si saben observar la vida y analizar la vida. A ver, prendan sus micrófonos, los que estén despiertos. Este, ¿han ido ustedes a alguna boda? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, ya, ya, ya. Ya, ya, ya con tres ya supe que están despiertos. Este, ¿han visto el juego ese que en las bodas hacen de la víbora de la mar? Sí, doctor. Siempre se caen. Y hasta lo han jugado, ¿verdad? Y ahora que son chicas cazaderas, ya está, lo han jugado. Y también los chavos, también ahora últimamente he visto que también este, se ponen ahí a jugar a la víbora de la mar. Entonces, una pregunta, en esa víbora, ¿quién determina la velocidad de la víbora? Manteniéndose unida, o sea, sin que se rompa. Porque si se rompe, pues, ya son dos víboras, ya no es una víbora. ¿Quién de todos los que están en la cadenita de la víbora es el que determina la velocidad de la víbora? Pues el primero, ¿no? El primero. El primero. Si el primero es muy rápido, más rápido que los de atrás, ¿qué va a pasar? Los jala y se puede romper. Se rompe. Entonces, si quieren que no se rompa, ¿quién determina la velocidad de la víbora? ¿El segundo? El segundo, si el segundo también es muy rápido, pues al final de cuentas se rompe. ¿A quién determina que tienen que ir a una velocidad para que no se rompa? El que va en medio. Puede ser, pero no se les ha ocurrido pensar que en realidad el que determina la velocidad es el más lento. porque si cualquiera sobre todo de los que van adelante si son más rápidos que él se va a romper. Es lo que generalmente pasa. El más lento y el más torpe es donde se rompe la víbora. piénsenlo y van a ver que o sea, si queremos que la víbora siga juntita, ¿verdad? Si queremos que la víbora siga juntita, tenemos que ir a la velocidad del integrante más lento de la víbora. Si vamos más rápido que el integrante más lento de la víbora se va a romper. ¿Qué es lo que generalmente sucede? Se rompe cada rato la víbora. ¿Por qué? Porque generalmente los más locuaces son los que se ponen adelante. Entonces empiezan a jalar pero pues no todos son igual de rápidos y ágiles como ellos. Entonces pues se rompe. Claro que ahí es un juego y están divirtiéndose pero si quisiéramos si tuviéramos la misión de hacer esa víbora y que se mantenga unida lo más rápido posible pero que siga unida el que va a determinar la velocidad de toda la cadena que es la víbora es el eslabón más lento. Pues lo mismo ocurre con la bioquímica. En los procesos bioquímicos el que determina la velocidad de la vía metabólica es la enzima más lenta y generalmente es la enzima que por lo tanto es la limitante porque está limitando la velocidad del proceso. Aunque los otros sean más rápidos ella va a limitar el proceso y este en la síntesis de catecolaminas es la tirosina hidroxilasa porque es una reacción relativamente compleja es una proteína que tiene tres subunidades y utiliza un donador de electrones porque es una oxidación y utiliza una un cofactor que viene del ácido fólico entonces esto hace que sea una enzima compleja pesadita que en realidad implica tres reacciones aquí nosotros nada más vemos que se pegó un hidroxilo pero para poder pegar ese hidroxilo tuvo que llevar tres reacciones una reacción de oxidación y luego de reducción del cofactor y luego de oxidación del anillo benzénico entonces esto hace que la reacción sea lenta y esta es la que determina la velocidad y además es la reacción más compleja de tal manera que si brincamos esta reacción ya todo lo demás se va facilito ¿por qué insisto tanto con esta enzima? porque una forma que tenemos de regular toda la vía es inhibir esta enzima si inhibimos esta enzima paramos prácticamente toda la vía entonces esta es la enzima tirosina hidroxilasa es la primera y la que es el limitante de la síntesis ¿por qué digo que es la primera? porque aunque la tirosina viene de la fenilalanina también puede llegar la este la fenil la tirosina de la dieta pues aquí dice este que 50% de la fenilalanina la usamos para esto pero también podemos usar tirosina directamente entonces por eso poner muchos libros ponen a la tirosina a dopa como primer paso o sea lo que convertimos a esto es la 3-hidroxifenilalanina que le llamamos dopa fíjense fíjense bien en esta estructura porque en ocasiones se puede pegar un metilo en esta cadena y es un medicamento que se ha usado como metildopa para tratamiento de la hipertensión bueno la dopa para hacerse dopamina lo que tiene que hacer es descarboxilarse o sea este grupito que es el carboxilo del aminoácido que viene desde aquí y aquí y aquí hay que quitarlo y lo descarboxilamos convirtiéndolo en dióxido de carbono y entonces ya queda la dopamina miren aquí que bonita ya sin carboxilo y con sus dos hidroxilos ¿por qué termina aquí esta síntesis? porque la dopamina es la primera catecolamina que se sintetiza no es la única pero aquí este esquema que está más o menos completo nos ayuda a entenderla aquí está ya la vía completita este la fenilalanina como vimos se convierte en tirosina por la fenilalanina hidroxilasa y luego la tirosina hidroxilasa que es esa encimota compleja que vimos así platicamos ahorita este le pega el segundo hidroxilo para hacerlo grupo catecol y queda dopa y luego descarboxilamos este COH y producimos dopamina y aquí nos quedamos y ya a partir de aquí ya nada más son puros acabados estéticos si la dopamina la queremos convertir en norepinefrina le ponemos un hidroxilo aquí en el carbón 2 y ya tenemos norepinefrina la norepinefrina es interesante e importante porque es el principal neurotransmisor adrenérgico que utilizamos sobre todo en el sistema nervioso periférico o sea autónomo periférico el simpático toda la inervación simpática que llega a arterias a intestinos a venas a corazón a pulmón a ojos o sea toda esa inervación el neurotransmisor que se libera es norepinefrina o sea con el que regulamos nuestra temperatura y nuestra ritmo cardíaco es con norepinefrina pero para los sustos lo que hacemos es a este grupo amino le metemos un grupo metilo aquí y hacemos epinefrina y la epinefrina esa no es neurotransmisor propiamente aunque en el cerebro se puede secretar como neurotransmisor por algunas vías neuronales pero casi todas usan norepinefrina o dopamina en el cerebro la dopamina es un neurotransmisor que se usa principalmente en el cerebro pero la epinefrina es básicamente una hormona de secreción interna o sea se comporta como una hormona de secreción interna o sea la secreta la médula suprarrenal y es la que nos sirve para salir de atolladeros entonces es 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 la epinefrina y esa es la ruta completa de síntesis de catecolaminas la vía realmente compleja de síntesis es hasta dopamina estas siguientes ya nada más son adiciones de un hidroxilo para hacer norepinefrina y de un metilo para hacer adrenalina esta es otra razón por la que las catecolaminas son caras porque primero dijimos que porque se usan aminoácidos bueno fenilalanina o tirosina pero la otra es fíjense cuánto necesitamos ya teniendo tirosina empezando de tirosina necesitamos una dos tres enzimas o sea tres prognotas necesitamos para hacer norepinefrina o sea necesitamos tres trabajadores sumamente especializados para hacer norepinefrina y construir esos enzimas cuesta cuesta energía cuesta trabajo a final de cuentas es trabajo metabólico que tenemos que hacer entonces esto es caro y todavía es para los sustos tenemos que hacer otra enzimas más para hacer epinefrina entonces por eso este es por eso se prefiere recapturar no se no lo destruimos sino este lo reutilizamos hay un libro de bioquímica que cuando anden sin que hacer lo pueden revisar queda más claro en las ediciones viejas pero también la nueva lo traen es un libro de bioquímica que su autor inicial se apellidaba Leninger digo que se apellidaba porque ya se murió pero se sigue editando y ese libro de su característica es que su primer capítulo es un libro que se llama la lógica molecular de la materia viva y es una serie de reflexiones entre éticas estéticas y filosóficas sobre la vida pero como la vida se construye a partir de moléculas pequeñas muy simples como es el dióxido de carbono este los hidrocarburos en fin y este uno de los principios de esa lógica es de que los seres vivos rigen sus procesos por el principio de máxima energía digo de máximo economía y ahorro o sea o sea si los procesos biológicos son altamente económicos en términos de que gastan lo mínimo de recursos y aquí es donde se ve o sea en este proceso que es relativamente costoso desde el punto de vista energético no destruimos a los neurotransmisores sino los reutilizamos entonces sigue ese principio de máxima economía y esto aquí es donde lo vemos bueno aquí no se ve en realidad esta es una visión muy simplona de la neurotransmisión adrenérgica que no contemple ese proceso vamos a ver si se fijan ese este capítulo está larguito aquí si viene la aquí está la síntesis de tirosina y luego convertimos a norepinefrina que o noreadrenalina que es el que se usa por la mayoría de las neuronas simpáticas se hacen vesículas como las que hayamos visto se libera pero fíjense bien como esta norepinefrina se reincorpora por eso uptake quiere decir más o menos quiere decir como recaptura o sea lo volvemos a incorporar fíjense bien que aquí no hay ninguna enzima que hidrolice o rompa o destruya a la noradrenalina la noradrenalina o lo recaptura la presináptica o lo recaptura la posináptica y estos sitios sobre todo este es el que venía acá ¿saben qué? para esta diapositiva ya me gustó para sustituir a la otra esta ya me cayó gorda porque está muy simplona ok entonces estamos aquí entonces esta es de nuevo lo que hemos visto con el sistema nervioso autónomo y colinérgicos ¿cómo es la anatomía fisiológica de la sinapsis adrenérgica y cómo podemos intervenirla farmacológicamente acuérdense que la terapéutica medicamentosa con fármacos es es muy similar a la cirugía intervenimos nada más que aquí intervenimos con sustancias químicas modificando funciones entre más específicos seamos más efectivos vamos a hacer lo mismo que con la cirugía cuando usamos cuchillotes y cierruchos y taladros y cosas de esas pues es cirugías muy gruesas este muchas veces muy destructivas en cambio cuando usamos este bisturís muy finos lo hacemos todo con microscopio y este incluso usamos podemos llegar a usar bisturís de tipo láser o incluso algo que es parecido conceptualmente es como un bisturí aunque no lo es que usamos este haces de rayos gamma o positrones este podemos hacer todavía cirugías más este finas todavía entonces entre más fino sea el proceso más capacidad vamos a tener de hacer lo que queremos hacer sin dañar aquí es lo mismo entonces por eso mucho hay tanto fármaco porque queremos ser lo más selectivo posible en este proceso entonces ahorita vimos la síntesis ya tenemos aquí la noradrenalina ya lo habíamos visto algo parecido a esto en sistema nervioso autónomo donde hay en la sinapsis en la neurona presináptica hay un monstruo come aminas porque no nada más come la adrenalina come casi todas las aminas que se llama la monoamino oxidasa entonces hay que protegerla de la monoamino oxidasa que es una enzima mitocondrial pero mitocondrias hay por todos lados sobre todo aquí que se usa energía entonces para proteger esta noradrenalina de la monoamino oxidasa la metemos a un una vesícula y eso lo hace un sistema de tras de traslocación que puede ser inhibido por un fármaco que llamamos reserpina también la síntesis la a la tirosina hidroxilasa la podemos inhibir con la metiltirosina hasta ahorita estos son los dos procesos podemos regular la síntesis con la metiltirosina y podemos regular la incorporación de la noradrenalina al la vesícula por medio de la reserpina inhibirla también a la monoamino oxidasa la podemos inhibir para que destruya menos noradrenalina y aquí se usan varios fármacos que se llaman en conjunto inhibidores de la monoamino oxidasa muy bien ya tenemos la noradrenalina en vesículas cuando llega el potencial de acción y que eso no viene aquí pero cuando viene el potencial de acción este se entra calcio libre y el calcio libre va a provocar que haya una exocitosis de estas vesículas entonces vamos a anotar por aquí al al calcio para que no se les olvide vamos a poner pluma para que se libere esto necesita calcio libre o sea estos son dos cruzitas es una cruzita aquí y una cruzita calcio bivalente iónico este calcio bivalente es el que va a provocar la eclosión entonces si queremos disminuir la exocitosis de noradrenalina este uno de los mecanismos que tenemos es eh inhibir que que haya calcio libre y por eso hay unos fármacos que se usan también para el manejo de la hipertensión que son los antagonistas de calcio en realidad no son antagonistas de bueno hay unos que si antagonizan aquí pero hay otros que antagonizan en realidad los canales de calcio luego ya la noradrenalina pues va a llegar a sus receptores que habíamos visto que había alfa y beta en el caso de la noradrenalina si se estuviera liberando dopamina también hay otros receptores que son de dopamina pero como esto es noradrenalina pues hay receptores alfa y beta claro también aquí hay los cotransmisores pero nos estamos enfocando en los adrenérgicos entonces hay agonistas alfa agonistas beta agonistas para los dos pero también esto lo podemos modificar por medio de los antagonistas antagonistas alfa antagonistas beta ahora esta liberación de noradrenalina la podemos estimular aquí lo que usamos es la estimulación por medio de anfetamina también la tiramina hace eso entonces aquí lo podemos modificar con anfetaminas que se libere más habíamos hablado de la recaptura y esta lo podemos inhibir aquí está y un ejemplo muy usado no en medicina pero muy usado es la cocaína la cocaína su efecto estimulante simpático mimético indirecto es porque inhibe este este canal de recaptura además la neurona presináptica también tiene receptores de noradrenalina que generalmente es este son normalmente son receptores alfa 2 o sea de los alfa pero alfa 2 los alfa 2 son inhibidores entonces si damos un agonista alfa 2 vamos a estimular este inhibir la la eclosión la exocitosis de noradrenalina hay antagonistas también alfa 2 que no se usan en medicina este proceso casi no no nos no ha producido realmente un efecto clínico si existe y si se puede estudiar pero en medicina clínica no ha tenido una utilidad práctica les hablaba de la metildopa o sea de que a este fármaco de dopa le podemos poner un metilo un metilo generalmente es en este carbono entonces la metildopa lo que provocaría sería una metil noradrenalina que se puede liberar pero la metil noradrenalina no es noradrenalina entonces no la reconocen los receptores y por lo tanto no no provoca efecto por eso se usó y se sigue usando cada vez menos como antipertensivo entonces este es un resumen de lo que vamos a ver en este tema esta presentación ya está en su plataforma donde dice material de apoyo adrenérgicos entonces lo pueden bajar y ver bueno jóvenes pues aquí le dejamos para seguir con este tema mañana gracias doctor hasta mañana mañana ¡Gracias!